Ya se ha definido cuáles son las rutas, ahora se está teniendo reunión con cada una de las federaciones y con cada línea se va a sentar la secretaría para... Todos los que ya están registrados van a tener la concesión. Los que no se han registrado no van a tener concesión. Y si mañana le ocurre cualquier problema de accidente o cualquier situación, se la van a ver muy fea. Y eso ya, ahí aplicamos el código penal. Porque es atentar contra la vida y la seguridad del ciudadano. Así que yo los invito a los transportistas que faltan inscribirse, vayan, inscríbanse, regístrense, porque aquí lo que queremos es ya normar y saber cuáles son y quiénes son y qué tipo de parque automotor tienen que usar para prestar un servicio en Santa Cruz. Se les ha dado plazo. Los cacharros tienen tres años, cuatro años, cinco años, hasta cinco años para poder cambiar su parque automotor. Pero le estamos dando la seguridad jurídica de diez años a muchos de ellos. ¿Para qué? Para que ellos puedan conseguir crédito y mañana comprarse vehículos nuevos. Las nuevas rutas ya dicen de un punto de origen y un punto de llegada. No pueden ellos ya ir por donde les da la gana. Otra cosa importante, que ellos van a tener que respetar la cantidad de parque automotor que van a tener en cada línea. No como ahora, que dicen, tenemos línea madre, son cien, y cuando les da la gana, ellos como sindicato antes lo hacían. Ponían diez, veinte, treinta nuevas unidades donde las calles y las avenidas no soportan. Entonces, esto está va a ser regulado y es un proceso que ya estamos empezando. ¡Gracias!